Eeeh, ¿y qué? Porque con el presupuesto que tenemos ahora mismo no se puede fichar prácticamente a nadie Tenemos casi 45 millones, pero si ajustamos esto, el presupuesto salaría así un poco, nos quedamos en unos 30 millones Con esto nos da igual para fichar algún suplente, pero para un jugador importante no nos da Es una realidad que no nos da Así que nada, vamos a esperar, vamos a ver si vendemos jugadores Está Trap transferible y es el único, es el único jugador transferible Así que, o vendemos a Trap o no podremos fichar a ningún jugador importante ¿Qué jugador importante? Marco Asensio También podremos proponer un intercambio con Pastore, de hecho lo vamos a intentar Va a ser lo primero que hagamos en el episodio de hoy Intentar fichar a Asensio en un intercambio con Pastore Vamos a ver qué nos dice Cifu A ver, intercambio de jugadores Centrocampistas, Javier Pastore ¿Ganamos con el cambio? Sí, evidentemente Yo creo que es evidente que sí Queremos traer un extremo izquierdo Vamos a ver qué extremo izquierdo hay Tenemos a Draxler Y tenemos a Animar Oye, pues el cambio, Draxler Asensio A ver, es un poco complicado, ¿vale? Es un cambio complicado Pero vamos a probar ¡Hostias! Vale, rechazamos Rechazamos Una cosa es que me quiera desprender de Draxler Que no quiero Y otra es que quieran a Draxler y 45 millones por Asensio Ese les ha ido ¿Vale? Se le ha ido al Madrid Vamos a esperar un tiempo Vamos a ver si conseguimos algo de dinero para fichar a Asensio Y si no, nos quedamos con lo que tenemos También hay que reforzar otras posiciones Como son La de central La de extremo izquierdo Que, bueno, esa con Asensio estaría más o menos cubierta Y la de centrocampista Hay tres posiciones que reforzar Pero para ello tendremos que esperar al menos un poco Vamos al partido con el Chelsea Vamos a ver si ganamos este torneo de pretemporada Y así nos llevamos un poco más de dinero, ¿no? Chelsea, Atlético de Madrid y Real Madrid Pues no sé yo cuál es el partido fácil de los tres Creo que no es ninguno Vamos con titulares ahora Suplentes con el Atlético Y de nuevo titulares contra el Madrid El tema de jugar partidos Lo he dicho ya muchas veces, de verdad No voy a jugar partidos, tío No voy a jugar partidos Voy a tener que hacer otro vídeo Explicando por qué no juego partidos Porque parece que la gente no se entera Parece que no, tío Y mira que pongo los comentarios Pongo los comentarios ahí, bien puesto, ¿eh? Que es un copia y pega Pero es un buen comentario, joder Y en ese comentario Pongo un link al vídeo En el que explico por qué no juego los partidos Y nada Y la gente O no se mira el vídeo O no sé qué pasa Pero de verdad Constantemente Constantemente Diciendo que juegue partidos Y no, no voy a hacerlo No voy a hacerlo, ¿vale? Y no os enfadéis Porque no juegue partidos Al final voy a hacer ese vídeo Os voy a explicar por qué no juego partidos Y algunos vais a cambiar de opinión No digo que todos Pero algunos estoy seguro De que vais a cambiar de opinión Y vais a estar a mi favor En fin Vamos a avanzar No está ¿El entrenamiento está para hacerlo o no? No, no, no No está para hacerlo Es que Tío, este año Los entrenamientos Eso no A mí por lo menos No me quedan nada claros, ¿eh? No me quedan nada claros Bueno Tengo por aquí vuestros comentarios Del vídeo anterior Pero es que tampoco puedo ver Qué jugadores fichar Si no tengo presupuesto Para ficharlos No sé si me entendéis Vamos a Vamos a seguir Seguimos a la espera De una oferta por Trap Que ahora mismo Es el único jugador transferible Por cierto Este jugador quería jugar Ya el partido ha pasado Ya es tarde Partido con el Atlético de Madrid Vamos a poner a los suplentes Y a ver qué tal No sé, hemos ganado antes al Chelsea El Atlético ha empatado con el Madrid Y si nosotros ganamos al Atlético Ya nos colocamos con 6 puntos Y sería bueno Sería bastante, bastante bueno El Atlético va con bastantes suplentes También algunos jugadores importantes Pero la mayoría son suplentes Vamos a ver nosotros qué hacemos William ha marcado en el partido de Chelsea Y nosotros de momento a cero Marca Thomas Marca Thomas Partey Está ganando el Atlético Con ese equipo tan flojito Aunque el nuestro no es que sea mucho mejor La verdad Perdemos con el Atlético de Madrid 1-0 Inesperado Inesperada derrota la verdad Pues nos la jugamos con el Madrid Nos la jugamos con el Madrid En ese último partido Y viendo que el Madrid Ha empatado y ha perdido Espero que no me moleste mucho Sigamos Sigamos avanzando Porque no nos llegan ofertas Y si no nos llegan ofertas De momento quiero esperar Porque la intención es fichar a Asensio Si no puedo fichar a Asensio Pues Tendremos que fichar a un jugador suplente Por lo menos Un central suplente O algo así Pero de momento Vamos a esperar un poco A ver si somos capaces de vender a Trap Y si vemos que el mercado se acaba Y no vendemos a Trap Pues entonces Será el momento de plantearse Otras opciones Vamos a poner a los suplentes Titulares Mejor dicho Para este último partido De este partido Que decide si pasamos o no A la siguiente ronda Sería bueno pasar Sería bueno pasar Nos va a tocar seguramente La Juve o el Arsenal En la siguiente ronda Y mejor pasar como primeros Y que nos toque el Arsenal Seguramente que acabará segundo Que pasar segundos Y que nos toque la Juve Tampoco dependemos de nosotros Dependemos del Atlético Que es el que ahora mismo es líder Y nos saca un punto Si el Atlético gana su partido No podemos acabar primeros Vaya Por mucho que nosotros hagamos El Arsenal Le empieza ganando a la Juve Y el Chelsea Al Atlético Y nosotros Al Madrid Ahí está el gol de Cavani Que de momento está marcando goles Cavani ni María Pastore ha marcado ahora Ni tan mal Se lesiona Entonces yo El Chelsea Que le está metiendo 3 al Atlético Y parece que vamos a acabar Segundos Marca Cavani el tercero Vence mal 3 a 1 Y 3 a 1 acaba el partido 3 a 0 gana el Chelsea Creo que vamos a acabar Segundos Con el Chelsea primero Por diferencia de goles Corregidme Si no ha sido así Pero tiene toda la pinta Eh Pues ahora mismo No sé quién ha pasado Primero y quién ha pasado Segundo A ver esto Si ha pasado el Chelsea primero Y la Juve segunda Claro La Juve que han perdido Ahí con Con el Arsenal Vale Pues nos enfrentamos Al Arsenal Joder Hemos tenido suerte Hemos acabado segundo Y nos enfrentamos Al Arsenal Es bastante increíble esto Por cierto Areola Tiene cláusula de rescisión Cuidado Vale He estado comprobando Hay pocos jugadores Con cláusula Pero Areola Es uno de ellos Y lo que intenta El Wolfsburgo Es una oferta Ahí estáis viendo Tiene una cláusula De 26.600.000 Yo Areola No voy a venderlo El jugador Elegido Para salir del equipo Es Trapp Ya lo vimos Tiene menos potencial Que Areola Y Areola Me lo quiero quedar Como segundo portero Vale Vamos a seguir Ya llegará una oferta Por Trapp O no No lo sé No lo sé De momento Paramos esto Que creo que tengo Entrenamiento O no Es que Lo del entrenamiento No me queda nada claro Oye tío Le he dado a detener Hace un rato Le he dado Le he dado a detener Hace un rato Bueno Pero en pie de Marsella Ficha Juanfran Pues Pues muy bien Muy bien Oye Sí Muy bien Seguimos esperando Cuando va a llegar Una oferta Lo digo en serio Joder Trapp No es mal portero No es mal portero Debería de llegar Una oferta Ya Pronto Tenemos el partido Con el Arsenal Y seguramente Este miércoles Sea la final Por lo que Mejor sacar a los suplentes Que sacar a los titulares Puede salir mal Y quedarnos sin final Puede salir mal Pero Hay que arriesgar Tío Hay que arriesgar Es en casa No es en casa Pues igual arriesgo Un poco menos Para el que no lo sepa Y no esté familiarizado Con el tema simulaciones El equipo que juega en casa Siempre tiene un plus Tiene Tiene una ventaja No es nada oficial Por parte de EA Pero Es muy evidente ¿No? El Leni marca gol Y es muy evidente Porque llevo jugando Modo carrera años Llevo dos años Haciendo series De modo carrera Aquí en Youtube Y Y todos hemos comprobado Que el equipo de casa Siempre tiene ventaja Da igual si es peor Si es mejor O si es igual Que tu equipo Lleva ventaja Bueno Pues nos gana el Arsenal Incluso con titulares Pues muy bien Enhorabuena el Arsenal Por haber ganado Un partido Que no debería haber ganado Y Nada Pues nos olvidamos ya Del torneo de pretemporada En el que no vamos a ganar Más presupuesto Del que teníamos Y nos vamos ya A la Supercopa de Europa Supercopa que jugaremos Contra el Mónaco Al que en principio Deberíamos ganar El Mónaco quedó Bastante debilitado Esta temporada Eh Le han quitado Medio equipo Prácticamente Vamos a Ya Vamos a Nada Iba a poner a los suplentes No Para que voy a poner a los suplentes Si tenemos que avanzar Todavía no hemos llegado A la fecha del partido Ni tiene pinta de que vayamos a llegar Oferta por Tiago Mota Vale Esto es interesante Porque quiero vender a este jugador ¿Qué valor tiene? 5 y medio Ofrecen 5 Vamos a negociarlo Vale A ver si puedo sacar Algo más Eh Ahí está El entrenador Que Que no tengo ni idea de quién es Y vamos a empezar con 8 millones A ver qué les parece 8 millones ¿Cómo? Pero Pero tío Pero tío Pero vamos a negociarlo Joder tío Así de primeras te dicen Ya que no Joder Yo digo pues A ver si tienen interés En este jugador Pues seguirán negociando Pero no Directamente me dicen Que no He pedido 2 millones y medio Por encima de su valor Tampoco es que sea Una cosa aquí Que a mí se me haya ido La cabeza Y haya pedido Una barbaridad He pedido 2 millones y medio Por encima de su valor He pedido He pedido más De lo que cuesta Seguramente Y yo no lo iba a vender Por 8 Eso era evidente Pero era simplemente Un comienzo Yo quería pedir Una cantidad Más o menos alta Para que después Fuésemos negociando En torno a eso Pero no Han rechazado directamente A este jugador Espérate que lo acabo Lo acabo de aceptar Sin más Debería haber negociado El tema del sueldo Porque seguramente Me va a tocar pagar Más a mí que al otro equipo Tarde Ya es tarde Evidentemente Vamos a intentar Detener la simulación Porque no sé Si se puede hacer El entrenamiento No sé si sí Si no No sé nada Oferta del Chelsea 4 millones Vale, a ver No vamos a negociar No voy a ponerle 8 ¿Vale? No voy a ponerle 8 Porque ya conocemos Ya sabemos que 8 Es un poco locura Pero si voy a pedir No sé si llegar a 7 y medio Vamos a empezar con 7 Vamos a empezar E igual terminamos con 7 No lo sé Oye tío ¿Qué les pasa tío? Es que no tienen ningún interés En este jugador Que se lo quieren llevar regalado Es que parece que se lo quieren llevar regalado Tío Joder Es que no tienen ningún interés En negociar con este jugador Ven que está transferible Y se creen que lo voy a vender A cualquier precio Vaya tela chaval Vaya tela Es que Es que no entiendo nada tío Se creen que Lo voy a regalar Es que No sé que pretenden los equipos De verdad Es que Al offensive Mira le he pedido 8 Igual Igual he pedido demasiado Pero Es que han rechazado Completamente Es que Ni siquiera han mostrado interés En negociar Es que Si tienes interés real En fichar a ese jugador Me vuelves a ofrecer lo mismo ¿Vale? Y dices que de ahí no puedes huir O lo que sea Pero Es que no tienen ningún interés tío Se lo quieren llevar regalado Se lo quieren llevar regalado Y no me da la gana De que se vaya regalado Estamos sacando presupuesto Yo no sé de dónde Pero está saliendo presupuesto De algún lado No sé si será de la venta De camisetas Que Que cuentan Pero Pero está saliendo dinero De la nada Igual es por la cesión Pero No la cesión se acaba de Se acaba de Completar Pues no tengo ni idea De que será ese presupuesto Que está apareciendo por ahí Pero todo lo que nos venga Bueno es Vamos a llegar ya A la Supercopa de Francia He dicho antes Supercopa de Europa Creo que sí Creo que sí Bueno Sabéis perfectamente Que era la Supercopa de Francia No la de Europa Y Vamos a hacer Oferta de cesión Por Kimpembe No puedo ceder a Kimpembe Porque es el tercer central Es que Si cedo a Kimpembe Me quedo con dos centrales En plantilla No puedo hacer eso Seguimos Seguimos avanzando Y llegamos ya al partido Este partido Que va a decidir Quién es el campeón De la Supercopa de Francia En el modo carrera del Madrid Que hemos perdido Contra el Barça Espero que aquí No perdamos con el Mónaco Tenemos al equipo Preparado Un equipo Que ha mejorado Bastante Con las llegadas De Alaba y Bolac Pero que todavía Le falta Le falta Yo creo que le falta Un poco ahí En el centro del campo Pero bueno Si no tenemos presupuesto Para fichar Pues tampoco puedo Hacer otra cosa Vamos allá Vamos al partido Contra el Mónaco Jugamos en casa Importante eso Lo decía antes Y lo vuelvo A recalcar Es importante Jugar las finales En casa Porque el equipo De casa Tiene ventaja Siempre No sé cómo lo hacen Pero siempre 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 Eso tiene que estar preparado Para que sea así Marca Neymar Marca Se fue Se queda Y el todo Y el rey El rey de París Actualmente Bueno Está ahí Está ahí Con Cavani Que Cavani Bueno Cavani realmente Tío Es que Merece mucho más De 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 lo que se ve Desde fuera Cavani fue el máximo goleador El año pasado del PSG Es harto de marcar goles Tío Suplió perfectamente La baja de Ibrahimovic Y eso No se le reconoce tanto En fin He marcado Neymar el segundo Hemos ganado el partido Y hemos ganado la Supercopa de Francia ¿Vale? Eso está muy bien Porque nos van a dar algo 250.000 Dime tú ¿Para qué quiero yo eso? En fin Sigamos avanzando Nos vamos a meter en agosto ya Nos vamos a meter en agosto Hay que darle dos veces Porque si no No se detiene Tío Los menús van muy mal este año Yo no sé qué han hecho Pero de verdad Que van muy mal los menús Bueno Cuando quiera detenerse Vale Ha salido ahí el jugador de la competición No sé si lo habéis visto Yo sí Saco ha fichado por el Olympique de Lyon Y la otra noticia que tenemos es Algo interesante O alguna tontería Tarda mucho en cargar las noticias ¿Eh? La afición del Olympique de Lyon Espera poder alzarse con el título Sí, claro Sí Claro que sí ¿Quién se ha lesionado? Vale Lucas Tres días Vale Tranquilidad Ya me estaba poniendo yo nervioso 50 millones tenemos Está bien Pero siguen siendo insuficientes ¿Eh? Está bien Pero es un Pero es completamente Insuficiente Eh A ver Con 50 millones Sí que podemos reforzar La plantilla suplente Como digo Pero El fichaje del Asensio Que ahora mismo es Yo creo que el objetivo prioritario No lo podemos llevar a cabo Bueno pues Nada pues Pues a seguir A seguir sin más Tenemos ahí el comienzo de liga Que es contra un equipo Que no me suena de nada Ese equipo ha ascendido esta temporada ¿No? Porque El Amiens SC Ese equipo Ese equipo recién ha ascendido De verdad Porque a mí no me suena de nada Y yo conozco bastante la liga francesa Joder Hago todos los años un modo carrera A la liga francesa Estoy constantemente viendo noticias de Del fútbol europeo Y ese equipo Es la primera noticia que tengo suya Bueno Vamos a poner a alguien a entrenar Distinto a Areola Porque Areola ya ha llegado a 80 de media Y ya no me interesa No me interesa entrenarlo más Y ese jugador No estoy encontrando así ninguno Podríamos poner a entrenar A este Callegari A Lorenzo Callegari Vale pues listo Vamos a entrenar a Callegari Y el resto que se quede igual Quien puede en algún momento Llegar a 80 de media Supongo Y los Chelesop Es más de lo mismo En Kunku de momento Está en el equipo Hasta que no fichemos un sustituto Se tiene que quedar aquí No lo podemos ceder Ni podemos hacer nada con él Vamos a continuar Si es que vamos a continuar Si es que Hemos avanzado mucho más aquí Que en el del Madrid Pero es que en el del Madrid Estábamos negociando muchas cosas Aquí Pues fue claro Fichamos a Alba Fichamos a Olak Y no hay más Y ahora mismo no tenemos presupuesto Para fichar a nadie más Oferta de cesión por Kurzawa Esto es bastante interesante Esto es bastante interesante Porque Kurzawa es un jugador Que yo quiero tener en el equipo ¿Vale? Pero también es un jugador Que ahora mismo Molesta De hecho No es que moleste Kurzawa El que molesta es Yuri El que molesta es Yuri Pero como Yuri No puede salir ni recedido Ni transferido Ni nada Pues Kurzawa debería salir Y además Con esto Nos aseguramos De que nadie Puede fichar a Kurzawa Porque si Kurzawa tiene cláusula De rescisión ¿Vale? En principio Si yo acedo a Kurzawa Nadie va Nadie va a poder pagar Su cláusula ¿No? O al menos no debería ¿Quién es ese tío? ¿Es ese el entrenador De Westbrook O es inventado? A ver Tiene toda la pinta De ser el entrenador De Westbrook Porque iba ahí Con la gorra Y tal Tiene toda la pinta A ver 50-50 50-50 no 60-40 ¿Vale? 60-40 50-50 Eh 55-45 Gracias Pagáis vosotros más Tony Pulis Tony Pulis Pues será el entrenador De Westbrook Supongo que sí Kurzawa Está negociando ahora mismo Con el Westbrook Las condiciones De la cesión Y es un jugador Y es un jugador Que va a salir Es un jugador Que va a salir A mí me gustaría Mantenerlo en plantilla Pero Si me ahorro su sueldo O parte de su sueldo Y Y así me quedo solo Con dos laterales Izquierdos en plantilla Pues mejor Mensaje de rueda de prensa Del que pasamos Y A seguir A seguir Y nos vamos a plantar Ya en el primer partido De liga Estamos leyendo bastante rápido Pero es lo que he dicho antes Si no tenemos ofertas Es que tampoco tengo otra cosa que hacer Rueda de prensa No me importa mucho De hecho Debería meterme una rueda de prensa Para ver si han cambiado algo Pero No tiene pinta de que hayan tocado nada Meunier Meunier es un jugador Que a mí la verdad No me gusta demasiado No nos vamos a engañar Es un jugador que a mí No es que me guste mucho 22.200.000 Se ofrece United Estoy haciendo tiempo Porque Voy a buscarlo Voy a buscar el potencial De este jugador Aunque ya os digo que No tiene pinta de ser Un potencial alto 84 Oye pues no tiene un mal potencial Oye pensaba yo Que tenía menos potencial 84 El potencial no está mal No Este jugador entonces No sale del equipo No 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 Tiene 25 años Ese sustituto natural De Alves Meunier se queda en plantilla Pensaba yo que era peor Pensaba yo Que era peor Meunier Pero no Está bastante bien Vamos a entrar a la rueda De prensa No hay nada nuevo ¿Verdad? Aquí no hay nada nuevo Vamos a hablar sobre Vamos a elogiar al equipo En general Venga Elogiamos al equipo Y que salga motivado Este primer partido de liga Vamos a ver el calendario Si hay algo por aquí Y no Si hay un partido por semana En principio El equipo titular Va a jugar siempre Así que nada Equipo titular Preparaos Para debutar en liga Con victoria Si puede ser PSG Amiens Primer partido de liga Vamos a por la victoria Por los 3 puntos Y a por todo Antes hemos ganado al Mónaco Venimos de ganar al Mónaco Tenemos que venir motivados Marca Charrier ¿Quién es Charrier? ¿Quién es Charrier? Vamos a buscar a Charrier Vamos a buscar a Charrier Marca Neymar El 2 a 1 ¿Quién es Charrier? Vamos a buscar a Charly Charrier 69 de media 69 de media Neymar marca el 3 a 1 Neymar Madre mía En la pretemporada Y en la Supercopa Bueno no En la pretemporada Mejor dicho Únicamente Ha estado flojo Pero después ha empezado La competición oficial Ha empezado la Supercopa Y contra el Mónaco Bien Y vuelve a marcar ahora En el debut en liga 3 a 1 Ganamos a la Mien Evidentemente Es un recién ascendido Tampoco podía aspirar a mucho Pero Charrier ha marcado un gol Charrier 69 de media Que grande Que grande Charrier Bueno Jorgen Sube a 65 Cosa que ahora mismo Me importa Poco Bastante poco Y aquí tenemos a Kurzawa Que ya ha salido del equipo Ya es oficial Kurzawa Está fuera ¿Está fuera hasta cuándo? Pues hasta Hasta No sé hasta cuándo La verdad No No tengo ni idea Estará fuera un tiempo Estará fuera un tiempo El tiempo de El tiempo de Vender a Yuri El tiempo de vender a Yuri Cuando salga Yuri Del equipo Pues ya Volverá Kurzawa ¿Cuándo va a ser eso? Pues no sé si va a ser en el mercado de invierno O va a ser en la próxima temporada Por eso la cesión de Kurzawa Es de un año Si no tuviese que recuperar En el mercado de invierno Porque vende a Yuri En ese momento Pues le cortó la cesión en invierno Y ya está ¿Cuánto llevo? Llevo más de 20 minutos Vamos a avanzar Una última vez A ver si llega esa tan ansiada oferta Por trap Joder tío Es que Es que ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Tío Vale Tenemos la oferta por trap Esa de la que hablaba 21 millones y medio 18 de valor tiene Vamos a negociar Vamos a negociar Esa salida de trap Que es importante Porque va a desbloquear El fichaje de Asensio Y va a desbloquear Quizá la llegada de otro jugador 25 25 pido Yo creo que 25 Es una buena oferta ¿Vale? Yo creo que 25 Es una buena oferta Vale Están dispuestos a pagar 25 Quizá tendría que haber pedido más No lo sé Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Después del evento de trap ¿Qué vamos a hacer? Fichar Asensio Y si sobra dinero Fichar a un central Joven ¿Vale? Un central joven No mucha media Porque no voy a tener Presupuesto suficiente Así que Ir pensando en algún jugador así Para ponérmelo de nuevo En comentarios Y ya está En principio Lo único que vamos a fichar Un central Porque tío como tan Ni es central ni es nada Y fichar Asensio Y bueno Pues es Asensio Y no hay más En fin Espero que os haya gustado este vídeo Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós